Es interesante partir desde ahí, porque me parece que es una de las grandes preguntas que nos atraviesa cuando nos metemos en el tema de la industria 4.0, que es un poco la idea de la charla o de este encuentro. Claramente uno sabe que, o por lo menos así se plantea la literatura, a lo largo de la historia podemos pensar en al menos tres grandes revoluciones industriales. La primera que tuvo que ver con la mecanización, a partir de la invención de la máquina de vapor y demás. Podemos pensar en una segunda revolución industrial que tiene más que ver con la energía, que se habilitó la producción en masa, en serie, y habilitó un montón de cambios en términos sociales, económicos, culturales, políticos, si se quiere. Y podríamos situar en el último cuarto del siglo XX la revolución vinculada a la informática, a todo lo que tuvo que ver con lo que se conoce como las TIC, las Tecnologías de la Información y Comunicación.